Helados Tío Andino, Conservas Puglisi, Ripsa, Red de Pagos, presentan el programa número uno del Básquet por Televisión, Tiempo de Básquet, con la conducción de Chiche Furma. Tiempo del programa del Básquet por Televisión en la ciudad, Tiempo de Básquet, donde si no, esta noche te vamos a mostrar los primeros encuentros de los equipos de liga nacional que representan en la ciudad, Mirage Unión, un triunfo y una derrota por el torneo federal. Tenemos las finales de todas las categorías del Básquet local, que en sucesivos programas te vamos a estar mostrando. Y también tenemos para esta noche, la semana pasada escuchamos al dirigente de Quilmes, Marcelo Jiménez, hablando de la desvinculación de Cantón de la institución de Quilmes. Tenemos la palabra de Cantón y de otras protagonistas, y a prestar atención a todo esto. Pero todas estas cosas de todo instante comenzamos a desarrollarlas en Tiempo de Básquet, donde si no. Tío Andino, helado artesanal, los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino, helado todo el año. Dos elefantes se balanceaban sobre un soporte de Todo para el Plasma. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Tres elefantes se balanceaban sobre un soporte de Todo para el Plasma. Todo para el Plasma, soportes fuertes en serio. Tres, variedad de comidas, picadas, cafetería, excelente repostería y platos del día. Tres, un lugar amplio y confortable, con terraza y salón para eventos. Vení a Tres, disfrutad de nuestros platos, comida casera y abundante. Tres, Santiago del Estero 2052. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. Tres, comida hecha como en casa y al mejor precio. Para comprar, vender o alquilar, nada mejor que Gerardo Bargue, Departamento Inmobiliario, La Madrid 2546. Tiempo de hablar de la desvinculación de Quilmes de Omar Cantón, que tenía ofrecimiento de Olímpico, que finalmente arregló en regatas. Y había un conflicto, no tenía alguna buena relación con algún integrante del plantel. Fue un tema económico. Tenía una temporada más de contrato, la próxima, con Quilmes. La palabra del dirigente Marcelo Jiménez. El audio de Omar Cantón y de otros protagonistas, de este conflicto que terminó con de vincular a Cantón, que era el jugador de Quilmes que se destacaba esta temporada, tampoco sirve, ¿no?, que tenían en plantear un jugador que no quiera jugar, o que las cosas no estén bien, tanto por un lado como para el otro. Pero escuchamos a los protagonistas en tiempo de básquet. ¿Dónde se va? No es económico, porque Omar, tanto Omar como el plantel, está absolutamente al día, así que económico no es. Es extra deportivo, que bueno, es lo que pactamos con el jugador que se va a hablar, que se va a decir. Los pormenores lo sabemos nosotros y él, así que, bueno, la comisión directiva tomó la decisión de llegar a un acuerdo y rescindir el contrato, pero básicamente quiero dejar en claro que no es económico. El contrato de Omar estaba firmado, estaba al día, como la de los demás jugadores. Así que, en eso estamos más que tranquilos. Nosotros hicimos lo que la comisión directiva decidió, debido a los acontecimientos sucedidos, que bueno, hicimos un pacto de silencio, que vendría a ser en este caso, para que el jugador no salga perjudicado, ni tampoco la institución. Así que tratamos de hacer las cosas lo mejor posible para los dos. Cuando arranca la pretemporada, ellos tenían una deuda, de la cual decían que tenían para pagarnos, porque nosotros antes de volver preguntamos. Cuando vinimos acá, nos dijeron que no tenían plata. Por eso hubo tres jugadores que no arrancamos la pretemporada, o sea, los de la temporada anterior. Para aceptar el pago de esa deuda, que era de, hacía más o menos entre cuatro o cinco meses, para aceptar que nos la pagaran otra vez en cuotas, si las tiraban para adelante, yo me senté a hablar y pedí la posibilidad de una mejora de contrato. De un monto mínimo, no es que fuera mejora. Y ellos en contraprestación pidieron un año más de contrato. Esos contratos mi representante los llevó al club, creo que una semana después, poco menos. De hecho viajó, vino para acá, para firmarlos. No había nadie en el club para firmarlo. Mi representante vino avisando que venía, ¿no? Así me tuvieron. Eso fue antes de jugar el Super 20, antes de la pretemporada. O sea, a día de hoy yo todavía no tenía firmado el contrato. Se daban vueltas, se daban vueltas. Ya mi humor no daba para más. Yo la verdad estaba muy enojado, muy nervioso. Sentía que me estaban estafando. Y bueno, fue lo que terminó sucediendo. Y bueno, ese contrato no se cumplió, no se firmó. Pero, más allá de que sí, yo recibí la deuda en cuotas. Y nada, este era el segundo mes que iba a cobrar y me pagaban el monto anterior. Después yo no tenía problema con ningún jugador del plantel, para nada. Tenía muy buena relación con todos mis compañeros. Y el tema de la deuda era que yo estaba, como te digo, cobrando un contrato diferente al que me habían prometido. O al que se habían comprometido cuando arreglé la deuda del año anterior. Yo ahora, cuando se hizo la rescisión de contrato, bueno, ellos tienen que ponerse a día, estar al día todo. Y bueno, tampoco tenían el dinero para hacerlo. Y por eso arreglé un pago que va a ser el 15 de diciembre. Y mi representante, la deuda que tenían con él, la arregló en cuotas hasta el mes de mayo, creo. Yo acepté la rescisión porque cuando me la propusieron, dije, bueno, listo, se termina este problema. Se termina este tiempo de estar así, tan estresado. Yendo a entrenar y viéndole la cara a gente que no me estaba cumpliendo lo que me había prometido. Así que, ¿qué se hizo? Pero yo estaba en mi derecho de negarme. Rumores puede haber un montón. Lo que yo vi que ellos declaran es que son hechos extradeportivos. Yo no me agarré trompadas con nadie. Es mentira. No me pelé con nadie. No tengo mala relación con nadie. Porque lo que puedo decirte es que hubo un día unos roces de entrenamiento normales que ellos después utilizaron para dilatar la firma del contrato. De hecho, después volvieron a inventar otro conflicto con otro compañero que en ese momento estaba en mi domicilio comiendo con mi familia. También para dilatar la firma del contrato. En este segundo caso fue cuando yo me di cuenta que me estaban engañando o que no me estaban queriendo cumplir con lo prometido. Y bueno, fue cuando hablé con mi representante, hablé con Javi e intenté darle un punto final a esto. Pero no, eso... Pueden decir lo que quieran, la gente, viste, o los rumores, o pueden salir a decir, pero no es así. Mi intención nunca fue hacer ningún, digamos, lío de los dirigentes con los hinchas y esas cosas. Pero bueno, tampoco podía dejar que salgan a decir cosas que no son, a ensuciar, a hacer comentarios como que yo quería irme. Y bueno, que son irreales. Cuando nosotros firmamos la recesión, hubo un mutuo acuerdo entre el club y yo de no hablar, que lo pidieron ellos a ese acuerdo. Uno no hubiera querido que la relación con Quilme termine así. Mucha gente quería ir acá, pero bueno. De una manera u otra se terminó dando así. Y bueno, ya está. Desearle lo mejor a Quilme y nada más. Yo no me creo con el poder o el lugar en el equipo como para que se tome una decisión así. No, no. La verdad que es lo que te digo. Son cosas de entrenamiento que, sí, hay roces, hay diferencias, pero nada del otro mundo. Si vos te ponés a pensar los dos minutos, no, ni dos minutos. Esto ya había arrancado mal desde el comienzo de Liga, por una cosa o por otra. La verdad que lo que viene de la temporada, a mi experiencia personal, que yo ya llevo varios años en el club, puedo decir que están respetando a rajatabla lo que es, que han dicho de comienzo, de la austeridad y todo. Lo han respetado y a nosotros no nos ha faltado nada y está todo, no te digo de diez. Hay algunas falencias, pero son mínimas. Y claramente, bueno, tanto como en la parte profesional del básquet, se ve que se están organizando. Y bueno, yo por lo que veo en el club también cuando vengo, también. Así que bueno, me parece que el problema está por otro lado. Pasa que bueno, viste, se empiezan a escuchar cosas y se termina desvirtuando todo. Como pasa en muchos equipos, hay algunas veces que uno discute con sus compañeros en los entrenamientos. El tema es que claramente hay que saber para dónde apuntarlo. Si yo discuto con un compañero mío, quiero discutir que sea para mejorar. Vienen respetando lo que han dicho de principio de temporada y nosotros, la verdad, económicamente estamos bien. Viajamos muy bien, por suerte. Los lugares donde paramos son geniales. Así que no, no. En ese sentido no podemos decir nada. Lo que pasa es que acá la gente tiene mucha participación y participa mucho también, ¿no? Y algunas veces habla sin saber. En vez de preguntar, de informarse un poquito más, habla sin saber. Y nada, que esté tranquila. Nosotros somos conscientes de que representamos un club. Más allá de toda la falencia que tiene, es un club serio que está tratando de mejorar un montón las cosas. Nosotros estamos tratando de ser lo más profesionales posible porque sabemos que va a ser una temporada durísima. Se nos va a hacer más larga de lo habitual. Pero siempre vamos a tratar de respetar primero el principal institución, ¿sí? Por lo que representa. A la gente, porque yo, ya te digo, te hablo de experiencia personal, los peores momentos de Quilmes fue cuando la gente más nos ha apoyado y es algo que hay que cuidarlo. Y no es solamente jugando y tirándote de cabeza ni nada, sino todos los días comportándote de la manera que debe ser. Él tenía un contrato firmado que estaba en cumplimiento y pretendía una mejora y siempre se trabó ahí. El año empezó con medida de fuerza de tres jugadores. Dos se fueron por distintos motivos, totalmente distintos al de Cantón. Y Cantón fue el que se quedó, me parece, sin todo solucionado, pero me parece que fue una cuestión más personal que del club. Problemas económicos no hay. Problemas económicos no hay. Estamos, el plantel está al día. Lo que se nos prometió se está cumpliendo. Tanto Marcelo como Luis están haciendo un trabajo excelente y muchas veces con un esfuerzo tremendo. Pero el plantel está al día. Problemas económicos no. Lo que sí, tuvimos un presupuesto corto que es el que se está respetando y es por eso que no podemos salir a contratar tres relevos en vez de uno. ¿Hubo Trumpis? Hubo, sí, sí, hubo, hubo, pero como hay un montón de veces, vos lo sabés muy bien, Chiche, y hay veces que trascienden y a veces que no trascienden. Pero sí, hubo una discusión, hubo un intento de pelea, no se llegó a pelearse, pero sí hubo. Divertite aprendiendo a jugar al básquet en la escuelita del Club Atlético Quilmes. Nuestros objetivos son desarrollarte como jugador y principalmente como persona. En verano tenemos nuestro propio campus. Con tu cuota de socio al día, tenés en forma gratuita el servicio de gimnasio. Contamos con actividades sociales, además de las deportivas. Quilmes, más que un club. Avenida Luro 3868. Tío Andino, helado artesanal. Los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino, delivery, 472-3600 y 479-69-51. Tío Andino, helado todo el año. En todo para el plasma. Encontrás la mayor variedad en soportes para LCD y LED, muebles y mesas para TV, con los mejores precios del mercado. Contamos con la mejor orientación y asesoramiento. Nuestros 10 años en Mar del Plata y la jerarquizada cartera de clientes en la ciudad y la zona atlántica avalan nuestra trayectoria. Amplia gama de artículos de decoración y diseño para ambientar tu casa y oficina. Y objetos divertidos y con mucha onda y color en todo para el plasma. Decoraciones. Todo para el plasma. La mayor variedad y el mejor precio. Si no lo tenemos, no existe. San Martín 3255, San Martín 3185 y La Rioja 1769. Todo para el plasma. Pioneros en la ciudad. Deporterapia, kinesiología, rehabilitación, medicina física y actividades terapéuticas. Deporterapia, Tucumán 3369, Bolívar, esquina 20 de septiembre. Deporterapia, de Pavián Plaza Palacios. Llegó a la ciudad la franquicia que estabas esperando. Super de empanadas y pizzas. Tentate con nuestras promos, precio y calidad. Clásicas promos ideales para tus previas. Super tentate con nuestras empanadas y pizzas. Super de empanadas y pizzas. Santiago del Estero 1897, esquina Belgrano. Super de empanadas y pizzas. Club Atlético Unión. Básquet, fútbol, taekwondo, karate, aeróbica, gimnasia para trasplantados, patín artístico, música, clases de tango y danza contemporánea, acciones sociales solidarias. Próximamente, nuevas obras, suscribite como socio y beneficiate con las actividades del club. Club Atlético Unión. 9 de julio, 3749. Unión. Club Familia. Team Polar de Peñarol. Un Peñarol que hoy está jugando ante Boca, que le ganó Hispano, importante el triunfo, y que en el primer encuentro no pudo ante Kimsa. y realmente lo que la equivalencia en el presupuesto entre un plantel y otro no quedó reflejado en la cancha. Porque Peñarol lo pudo haber ganado en el encuentro. Más allá que no defendió bien, que le dio ventajas a su rival, se puso a tiro en el encuentro y que Kimsa para ganarlo existió de un alarde. 95 iguales el tiempo reglamentario, el suplementario sí fue todo de Kimsa. 105 a 115, donde se destacaron en Peñarol, Tintorelli, Barovero y Arro. Y superlativo lo de Brusino, con 33 puntos para el ganador. El resumen del encuentro y la palabra, la frase de los protagonistas lo vimos en el tiempo de Básquez, donde si no. ¡Gracias! 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 ¿ Covid se ganó porque no se defendió como por ahí se tiene que defender? Hay un equipo, como te dije hoy, que no te permite distracciones, De la cual, como te dije, por ahí me quedan varias grabadas Que vamos dos a la pelota y nos rota muy bien la pelota Tenemos que estar un poco más fino en eso Nosotros lo trabajamos y lo venimos haciendo muy bien De hecho, hemos ganado una gran parte del Super 20 Por defender, por jugar duro atrás y correr Pero bueno, ya está Tenemos que poner la cabeza en fría, como te dije Y tratar de volver a ese Peñarol de la parte defensiva Fue un partido cambiante Sí, sí, fue cambiante porque nada Por momentos ajustábamos en defensa Abríamos la cancha cuando salíamos de contragolpe Nosotros éramos por ahí un equipo más chico en cuanto a altura Pero más dinámico, entonces teníamos que buscar eso El tema es que cuando ellos castigaban y nos hacían sacar de abajo Perdíamos la opción del contragolpe Nada, todo pasó creo que por efectividad y por agresividad defensiva Nada, no fue un mal partido Pero creo que para ganar este tipo de partidos tenemos que ser mucho más intensos A mí la verdad no me gusta usar esa mentalidad por ahí Bueno, jugamos contra un gran equipo Como si estaría permitido perder, digamos O sea, en realidad no me gusta pensar así Yo le quiero ganar a todos Esa es la mentalidad Y nada, para ser mejor hay que ganarle a los mejores Así que me parece que estuvimos bien por momentos y por momentos mal Me parece que hay mucho por corregir Es un primer partido de liga Tenemos que cuidar mucho más nuestro agro en nuestra cancha O sea, permitir más allá del suplementario Permitir ciento y pico de puntos es un montonazo En el sumo del encuentro le damos al tiempo de básquet Donde si no Club Atlético Peñarol Somos el club que más títulos le dio a la ciudad ¡Hacete socio! ¡Vamos por más! Club Atlético Peñarol Santiago del Estero y Garay Alimentos naturales Alimentos del mar Puglisi Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos Puglisi Centro Comercial Puerto Mar del Plata Tío Andino Helado artesanal Los más cremosos Los más grandes Los más ricos Tío Andino Avenida Independencia 3836 Y Avenida Constitución 6592 Tío Andino Le da sabor a tu vida La indumentaria oficial de Peñarol Conseguila en Atlantic Sports Avenida Independencia 3131 Mundo Deporte Rincón Chico Tapas para empanadas y pascualina Criollas y de hojaldre Venta por mayor y menor Rincón Chico El sabor de la masa Pedidos al 62-62-214 Lo único, Chico, es el precio Sabro Mix Nuestras promes ¡Suscríbete al canal! Soscríbete al canal! Respiraca al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabro Mills, Luro 3139 entre Catamarca e Independencia Tiempo de la hora de Quilmes, un Quilmes que jugó un partidazo ante Quimza Quimza con muchos nombres, como hablé en el bloque anterior, pero que en cancha no hay un funcionamiento equipista 86-84 termina siendo el triunfo de Quimza En un partido donde Quimza le saca ventaja, inclusive una buena diferencia Pero al tener un plantera acotado, Quilmes, donde se destacó Evasirani Donde luego Quimza, el último cuarto, pasa al frente Lo empata al Bolívar con un triple y Crucino, una conversión que le da el triunfo a Quimza En una posición incómoda Partido parejo Vemos las mejores imágenes del encuentro Un Quimza que busca a un extranjero y un criollo para completar su plantel Y las palabras de los protagonistas, las frases, las escuchamos Y nos encontramos la semana próxima con más Tiempo de básquet, donde si no, chau Gracias por dejarnos entrar en sus hogares Y gracias por el Quimza Tenemos ese gustito agridulce que después de haber hecho un partido, un gran partido Un desarrollo excelente, nos quedamos en la última bola Pero bueno, la verdad que el saldo es positivo El equipo estuvo a la altura de la circunstancia Y estuvo competitivo durante 40 minutos ¿Cómo se dijo la conformación del plantel? ¿Un criollo, un extranjero? ¿Te ofrecieron a la torre? ¿Cuál es tu idea? Sí, mi idea es tener un relevo hoy por hoy nacional Que hay pocos, hay muy pocos Torres, Orlietti, Slava Y alguno más que me estoy olvidando Juliana Prea Pero después no hay más Y mi idea es esa Poder traer un nacional Para después en enero sumarle un poco más de dinero Que la dirigencia ya está trabajando en eso Para poder traer un extranjero Cavi, gracias por el lugar que siempre Le das a tiempo de básquet No, la verdad que es un gusto Y es un gusto que estés bien Y que te estés mejorando Así que, donde si no Iscribete y activa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!